de la cédula sean para emitir un voto paralelo. Edmundo González y Manuel Rosales repasaron las estrategias electorales. Fuertes lluvias dejan cuatro viviendas con daños en Mérida. Panamá reporta una reducción en el número de migrantes que cruzan el Darién. España afronta su primera ola de calor del verano. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias de Enedición. Todo el equipo listo y dispuesto. Les saluda Nelcio Olviedo y de inmediato las informaciones más destacadas hasta ahora en Venezuela y el mundo. comenzamos. La herradura electoral está diseñada para agilizar el acto de votación y evitar la aglomeración de personas en las mesas de votación. Y si usted aún no sabe cómo votar, quédese y conozca más detalles de la mano de nuestro compañero Jean Carlos García, que nos hizo un recorrido para saber cómo ejercer su derecho este 28 de julio. En el estado Varinas habrán 664 centros de votación, de los cuales estarán habilitadas 1.024 mesas electorales para que un total de 626.643 electores puedan ejercer su derecho al voto. Para esto el Consejo Nacional Electoral está realizando la feria electoral para que los electores que tengan dudas por el sistema aprendan a votar. Nosotros queremos presentarles la herradura electoral para que este domingo 28 de julio de 2024 pueda aplicarlo en las elecciones presidenciales. La herradura electoral es la forma en la que deben desplazarse dentro de la mesa de votación. Consta de cuatro pasos principales. El primero, estación identificación. El votante aquí debe entregar su cédula de identidad laminada, vencida o no, al miembro de mesa para que verifique sus datos en el sistema de autenticación. Allí debe poner sus huellas dactilares en el elector a fin de que se desbloquee la máquina de votación. Segundo, estación vota. El votante se dirige a donde está el biombo con la máquina activa para hacer la elección de su preferencia. Ojo, si se equivoca debajo de la foto del candidato en la parte posterior izquierda, encontrará la palabra devolver con una flecha, donde al presionarla, volverá a aparecer el tarjetón con todos los candidatos. Una vez que lo elija pulsando el rostro del aspirante, debe recordar presionar la palabra votar para que se le arroje un comprobante. Tercera, estación deposita. Aquí el usuario lleva la papeleta a la caja de resguardo donde debe doblar y depositar el voto. Cuarta y última estación, cuaderno de votación. En este punto, el votante deberá entregar otra vez su cédula de identidad a los miembros de mesa, a fin de que lo ubiquen en el cuaderno de la mesa para que estampe su rúbrica y coloque la huella de su pulgar derecho. El votar promueve la participación, el compromiso y el empoderamiento con lo que se refuerza el marco democrático y ser la voz de la ciudadanía a la hora de conformar el futuro de un país. Recuerda que cada voto es una decisión. El 28 de julio no dejes pasar la oportunidad, tu voto cuenta. Bien, y el Observatorio Electoral Venezolano desmiente que los números rojos que aparecen detrás de la cédula de identidad permitan emitir un voto paralelo. William Sánchez con los detalles. A medida que se acercan los comicios presidenciales en Venezuela, surgen muchos mitos para confundir a los electores, por lo que es importante evitar caer en informaciones falsas como la que está circulando por la mensajería instantánea de WhatsApp, donde se indica que los números rojos detrás de la cédula de identidad serán utilizados para efectuar un segundo voto. Una acción completamente imposible. Claramente un invento que no tiene absolutamente ningún sentido. Usted puede agarrar y meterse en la página del Consejo Nacional Electoral y allí donde dice datos del usuario, mete cualquier número arbitrario de 5, 6, 7, 7 cifras y va a aparecer seguramente alguien como identificado con ese número. Pero por supuesto que ese número no es el que va a ser usado para el día de las elecciones. La realidad es que este código en el reverso de la cédula solo corresponde a un control interno del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Una persona no puede votar dos veces y su participación tiene que ser presencial, tal como lo indica el artículo 123 de la Ley de Procesos Electorales. El derecho al sufragio se ejerce personalmente en la mesa electoral en la que el elector o la electora esté inscrito o inscrita según el registro electoral definitivo. Está absolutamente resguardado la unicidad del voto, que un elector un voto y además está también absolutamente resguardado que si a usted no lo ven cuando está votando y esto es importante que los electores lo tengan claro, si usted efectivamente ejerce su derecho al voto de manera privada, sin que a nadie lo esté observando, no hay manera que se sepa de ninguna forma posible por quién votó usted. Al momento de ejercer su derecho al voto, el único serial que será válido son los números que aparecen debajo del tricolor de su cédula de identidad. Evite caer en informaciones falsas y participe en los comicios presidenciales de este 28 de julio. Recuerde que su voto cuenta William Sánchez, Noticias Benevisión. El candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, sostuvieron una reunión en el marco de los próximos comisos presidenciales. El encuentro estuvo enfocado en una evaluación de las estrategias electorales para los últimos días de cada campaña y el intercambio de impresiones respecto a la cohesión de los partidos de oposición. Asimismo, se habló del cierre de campaña en el Zulia, también previsto en varios estados del país. La reunión concluyó con la reafirmación de parte de ambos líderes opositores del compromiso de darle a la unidad una victoria como resultados del venidero proceso electoral. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que sectores de la oposición intentan manipular la opinión pública nacional e internacional sobre las elecciones del 28 de julio. Pero la derecha hoy trata de manipular, diciendo que el 28 no importa el resultado, hermano gobernador, ellos es que se van para Miraflores. Nosotros también nos vamos para Miraflores. Nos veremos allá. Hemos aprendido y sabemos cómo defender la patria y cómo defender las cosas que hemos logrado, porque el 28 de julio vamos a lograr una gran victoria. Cabello realizó estas declaraciones en el Estado Trujillo durante una movilización de simpatizantes del PSUV en apoyo a la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro. Amigos, hoy en entrevista a Benevisión Democracia 2024, nuestra compañera Margarita Oropesa conversa con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Entrevista a Benevisión en Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Esto es Entrevista a Benevisión Democracia 2024. Faltan 10 días para las elecciones presidenciales y estamos en cuenta regresiva. Es por eso que vamos a conversar con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atender esta invitación de Benevisión. Hoy, a las 12 de la noche, vence el plazo establecido en la Ley de Procesos Electorales para que los partidos políticos puedan hacer postulaciones, puedan cambiar las postulaciones. ¿Cómo se interpreta la ley? Mira, la ley es muy clara y no se presta a mayores interpretaciones. Hasta hoy, a las 12 de la noche, los candidatos pueden retirar su candidatura y ser sustituidos. Por ejemplo, yo aspiraría... Hay muchos rumores de que hay una serie de candidatos que están pensando renunciar hoy y declinar su candidatura. Pero que todos esos candidatos, con la excepción de Maduro, se retiren y apoyen a Almundo González. Creo que la situación de polarización del país es muy clara entre el continuismo y la posibilidad de recuperar al país. De manera que están a tiempo, ¿no? Les quedan unas horas. Después, el chavismo, algunos voceros del chavismo, creo que Diosdado Cabello, han dicho que la sustitución de candidatos no se podía hacer sino solamente entre los candidatos que ya estaban inscritos. Bueno, esa es una interpretación que, imagínate, un poco traída por los cabellos. Pero bueno, lo cierto es que está la polarización, repito, entre la opción continuista y la opción de Almundo González, que no tiene sentido que en este momento alguien vaya a sustituir candidatos por uno que no sea Almundo González. Yo llamo a Claudio, a Enrique Marquez, a todos esos candidatos que si van a declinar, declinen hoy, antes de las 12 de la noche, y apoyen a Almundo González. Los cambios ya no se verán reflejados en el tarjetón. No, ya el tarjetón no se verán reflejados. Ya el tarjetón es el que es. Ahora, el software puede ser, hasta hoy a las 12 de la noche, puede ser redirigido, redireccionado, para que la votación, por ejemplo, que haya entre una tarjeta de Acción Democrática, supongo tú que se retire el doctor Martínez y apoya a Almundo González, si lo hace hoy, antes de las 12 de la noche, el voto que se pulse por Acción Democrática, en el touchscreen de la Cámara, sumará a la candidatura de Almundo González, o a la que él decida, si es que retira su candidatura. A partir de mañana, ya eso no es posible. Y entonces, pudiera pasar lo que pasó en Miranda, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales. Tú recuerdas, Margarita, se retiró la candidatura de Ocarís, pero el CNE no acomodó el software, no redireccionó el software. Porque había vencido el lapso, además. Porque había vencido el lapso, y entonces los votos que se emitieron por la MUD en esa oportunidad fueron nulos, fueron declarados nulos. ¿Cómo reportar irregularidades en este proceso? Me refiero al día de la votación. Si algún elector, algún testigo, ve alguna irregularidad, ¿eso es denunciado automáticamente ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, hay un elemento de dificultad en eso, en esta elección. Porque esta elección es una elección nacional, con una sola circuncripción. En consecuencia, no están funcionando las juntas municipales, que son las más cercanas a los electores. Es decir, cualquier denuncia tendría que salir desde la mesa de votación hasta el Consejo Nacional Electoral en Caracas. Hay una distancia muy grande. Pero, en todo caso, existe la posibilidad de que el testigo de mesa tiene el derecho, además, y la mesa tiene la obligación de que cualquier irregularidad, cualquier incomodidad al testigo de mesa sea reflejada en el acta correspondiente al final del proceso electoral. Pero, además, mira, hay un hecho de participación ciudadana aquí, de veeduría ciudadana. La verificación ciudadana, porque cuando se cierran las mesas. No solo eso, en el transcurso del proceso electoral, miren, todos nosotros, todos los votantes venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos, que tenemos que cuidar este proceso nosotros mismos, y cada uno de nosotros, por lo menos los que tenemos un teléfono inteligente, cada uno de nosotros, el 28, somos periodistas. Cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos a denunciar por las redes sociales cualquier irregularidad que notemos en nuestro centro electoral, como, por ejemplo, atropellos contra electores o contra testigos. La posibilidad es que, mira, ha pasado que sacan testigos del centro electoral, coludidos a veces, incluso con el Plan República. Bueno, ahí la presencia ciudadana y la valentía ciudadana para denunciar en las redes sociales, en tiempo real, lo que pasa en los centros, es un inhibidor de irregularidades. Y todos tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho en el pasado. Mira, yo recuerdo las elecciones del 2021 en el Zulia, por ejemplo, donde se tuvo un triunfo tan resonante. No solo ganó Rosales la gobernación, sino que se ganaron 15 de las 18 alcaldías. Uno de los secretos de ese triunfo de la oposición fue, bueno, primero que no había ni una mesa sin testigos. Pero además que todos los centros electorales, alrededor de los centros electorales, los vecinos están organizados para impedir cualquier... Los electores son los protagonistas. Son los protagonistas y los testigos. Los testigos, yo he dicho, en este proceso electoral del 28, los héroes no van a ser el mundo, no van a ser ni siquiera María Corina, los héroes van a ser los testigos de mesa. Y nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que protegerlos. Que no quede un solo testigo sin protección y atención de los ciudadanos. Cuando digo protección y atención es el gremio de los abogados, pendiente de todos los abogados, de ayudar a un testigo, de atenderlo en caso de que haya una duda. Los vecinos, mira, los testigos llegan, Margarita, a las 5 y media de la mañana a instalar las mesas. A veces son las 10 de la noche y están los testigos allí. Nosotros, los vecinos, organizados... Llevarle un cafecito, llevarle comida, estar pendiente de ellos. Y luego, como ya tú lo señalaste, cuando cierra la mesa electoral, todos los ciudadanos, todos los votantes de cada mesa electoral, tenemos el derecho de observar el proceso de cierre de la mesa, de escrutinio y de transmisión de los datos. Por supuesto, ¿cuál es la limitación? El espacio físico. Si en una mesa votaron mil personas, no podemos pensar que las mil vamos a meternos ahí, no vamos a caber en un salón de clases. Bueno, pero nos organizamos, 10, 20 personas, ayudando a nuestro testigo. Tres puntos claves. Que no haya ni una mesa sin testigo. Se está trabajando en eso a toda máquina. Segundo, que no haya un testigo abandonado a su suerte en una mesa. Que todos estemos pendientes de él. Y tercero, que no haya un testigo que no salga del centro electoral sin acopia del acta en la mano. Bueno, esas son las claves de este proceso electoral y de esta victoria que parece ineludible por parte de Edmundo González. 40 segundos para votar. Eso significa 90 electores por hora. ¿Se daría el resultado electoral el primer boletín a primeras horas de la noche? Si se va a este ritmo. Sí, bueno, el Consejo Electoral ha emitido un reglamento que habla de que las mesas electorales deben cerrar a las 6 de la tarde. Si no hay electores en la mesa. A menos que haya electorales en la columna. Pero supongamos que a las 6 de la tarde se cierra el proceso electoral. Mira, yo lo he dicho varias veces. La fortaleza tecnológica, la velocidad de transmisión y de escrutinio y de totalización es tal, ya en este momento, que si las mesas cierran a las 6 de la tarde, el señor Amoroso, y bueno, además una elección tan simple como esta, estamos eligiendo una sola persona. No estamos eligiendo 200 diputados. No son unas mil elecciones como ha pasado en otra oportunidad. Un solo voto por elector, un solo voto por elector. Y con esta plataforma tecnológica que tenemos, con todos los avances que hay, si a las 6 de la tarde se cerraran todas las mesas en el país, el señor Amoroso a las 7 de la noche debería estar dando el boletín. De manera que no inventen, señores del Consejo Electoral. La plataforma les permite a ustedes dar un resultado electoral muy rápido en esta ocasión. ¿Cómo va a funcionar el código QR? Bueno, el código QR, como todo código QR, es una identificación del acta. Lo que permite conocer cuál es el resultado. Cuál es el resultado. A través de ese código QR. Escanear el código QR te va a dar el resultado total de esa acta y de esa mesa. El testigo nuestro, están siendo entrenados nuestros testigos, acuérdate que los testigos son nominados por los partidos políticos, no es una selección al azar como el miembro de mesa. Entonces, los testigos son gente comprometida con la candidatura del mundo, comprometida con los partidos que apoyan la candidatura del mundo, comprometida con el cambio, y ellos están siendo entrenados desde hace bastante tiempo. Pero los testigos de cualquier candidato. De cualquier candidato, pero me refiero a los nuestros. Igual pasa con los de Maduro, por supuesto, y los de los otros candidatos. El testigo, una de las tareas que debe hacer una vez que tiene el acta en su mano, con la que tiene que salir del centro electoral, de inmediato es escanearla y enviarla al centro de comando, al coordinador de centro. Porque cada centro electoral tiene testigos, pero tiene además un coordinador de ese centro. Ellos están entrenados para eso. Yo no voy a dar más detalles sobre el tema ni dónde, pero lo cierto es que nosotros haremos, la oposición venezolana hará su propia totalización. Y por eso es que necesitamos que no haya ni una mesa sin testigo y que no haya ni un testigo sin acta. Porque tenemos que verificar lo que va a decir el señor Amoroso con las actas que tenemos en la mano nosotros. ¿El sistema captabuella impide que no pueda votar ningún elector después de las seis de la tarde, por ejemplo? ¿O esto es un mito? No, no. ¿Qué es lo que pasa allí? El captabuella en esta oportunidad, en este sistema que ya fue probado en el año 21, está incorporado a la propia máquina. ¿Te acuerdas que antes el captabuella era una maquinita aparte que uno entraba al centro electoral y primero te tomaban las huellas? Y ahora ya eso no va a ocurrir. La huella activa la máquina en la propia mesa de votación. Por supuesto, hay casos de electores cuya huella no está registrada en el sistema de identificación nacional. Es una minoría, pero ese caso existe. Hay un procedimiento para eso. Y luego no hay posibilidad de que un elector suplante la huella de otro. De manera que este es un sistema bastante robusto. Hay que tener cuidado, sobre todo, con aquellos sitios donde, porque la circunstancia del local lo impide en la votación es manual. ¿Una o dos mesas? ¿O una o dos mesas? No, bueno, en esos casos si hay la máquina es el mismo problema. La limitación o el peligro que tienen los centros de una o dos mesas, muchos de ellos situados en bases de misiones, incluso en instituciones de orden público, el peligro que tienen es que el testigo sea hostigado y no pueda participar en el proceso. Ahí estamos muy atentos. Luego pusieron una restricción absurda violando la ley. Y recuerda que los testigos tenían que ser votantes de cada centro de votación donde iban a ser testigos de la mesa correspondiente. Es una limitación tremenda que le pusieron a todos, porque eso trajo muchos problemas para cumplir con el padrón electoral desde el punto de vista de la oposición, pero le pasó lo mismo al madurismo. Nos acompaña Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Nacional Electoral. Ustedes quédense allí. Ya venimos más de Entrevista, Benevisión, Democracia 2024. Entrevista, Benevisión, en Democracia 2024. Entrevista, Benevisión, en Democracia 2024. Continuamos en Entrevista, Benevisión, Democracia 2024, conversando con Andrés Caleca, ex presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa si hay una falla eléctrica el día de las elecciones? Sí, bueno, imagínate que se vaya la energía eléctrica en un centro de votación. Bueno, las máquinas electorales tienen un backup, un respaldo, una pila, pues para hablar en términos muy claro, que pueden mantener encendida la máquina hasta nueve horas sin energía eléctrica de la calle. De manera que no debiera haber problema, a menos que hubiese un gran apagón nacional en Venezuela. En ese caso, el reglamento electoral es muy importante que lo tengamos claro. En el caso de una mesa donde la máquina, por ejemplo, se dañó, sencillamente, y no hay posibilidad... Hay que reponerla. Hay que reponerla. Pero imagínate que no hubiera posibilidad de reponerla. Bueno, el proceso va a manual. Y hay todo un instructivo del proceso manual, como era antes, pues, ¿no? En el material electoral que va a llegar a las mesas electorales el día 26, llega la máquina y llega al banco de respaldo de, si es necesario, ir a un proceso manual. Y el Plan República tiene que resguardar ese material electoral y la máquina de votación. El labor fundamental del Plan República, además de vigilar el orden público alrededor de los centros de votación, es, por supuesto, resguardar el material electoral. No solo cuando lo llevan y se instala la mesa, que es muy importante esto, las mesas se deben instalar el día 26. En ese momento deben estar los miembros de mesa allí y deben estar los testigos, si es posible, también verificando la instalación, la llegada del material electoral en cada centro y la instalación de las mesas. Y luego el Plan República, al final del proceso, tiene la responsabilidad de recoger las actas originales, trasladarlas a los centros de acopio del Consejo Nacional Electoral y las máquinas y todo el material electoral, las cajas, etc. En cuanto estima la participación, algunas encuestadoras han hablado de 60 a 80%. ¿Sobre qué base? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que estar claros que el padrón, el registro electoral que está oficialmente habilitado para 21 millones 300 y tanticos, es un padrón electoral que no se corresponde con la realidad, porque de esos 21 millones y pico que están allí registrados, recuerden ustedes que hay aproximadamente 4 millones y medio de votantes que están en el exterior y que en consecuencia no pudieron actualizar sus datos para votar en el exterior y entonces no pueden votar, no están aquí ni pueden votar donde están. Ya eso acota tremendamente, casi un 30% menos de electores de lo que dice el CNE. Aparte de eso, hay aproximadamente 2 millones de electores, Margarita, que han migrado internamente en Venezuela desde los últimos procesos electorales hasta ahora, con una crisis económica gigantesca, la pandemia, eso provocó que hubo una gran migración interna y en este proceso electoral tan atropellado, con adelantadas las elecciones como lo hicieron, el registro electoral se abrió ampliamente para el país y hasta cierto punto, apenas 27 días. Entonces, gran parte de esos electores no tuvieron tiempo de ajustar sus datos. Entonces, te pongo un ejemplo, un elector que está inscrito en Machique y que ahora vive en el Guerrote, es muy posible que esos electores no puedan votar porque tendrían que trasladarse a Machique, la gente no tiene dinero para eso, no hay transporte para eso, etc. Entonces, allí se diluyen también una serie de electores que en la práctica no están habilitados para votar. Y la abstención en el orden del 20-25%, como tú lo dijiste. Eso es lo que se llama en términos electorales, en el metalenguaje de los técnicos electorales, prácticamente la abstención estructural de Venezuela, entendiendo por la abstención estructural, aquella que se produce siempre. En cualquier proceso electoral hay un 20% que no vota. Nos queda poco tiempo. ¿Cómo será la observación electoral del Centro Carter y de la ONU? Bueno, la de la ONU no es propiamente una observación electoral. Es una comisión que ha sido invitada, muy buena. ¿Es bueno aclarar eso? Sí, no es un observador electoral en el sentido de que ellos no van a presentar un informe sobre el proceso. Ellos son unos invitados, creo que tienen un nombre, no recuerdo el nombre realmente, pero tirando flechas, creo que se llama una misión de verificación. El Centro Carter no, eso sí es una misión de observación electoral. O sea, el Centro Carter tendrá acceso a todo el proceso electoral en esta última fase, por supuesto, y podrá, y seguramente lo hará, emitirá un informe sobre el proceso, sus irregularidades detectadas o sus fortalezas detectadas. Pero además, tenemos que recordar que también hay una gran cantidad de organizaciones, bueno, una gran cantidad, hay, tenemos observadores nacionales muy capacitados. Mira, el Observatorio Venezolano de Elecciones es una ONG estupenda. Súmate. La Asamblea de Educación, nosotros tenemos suficientes observadores. Pero, repito, una elección no la deciden los observadores. ¿Quiénes la deciden? Los testigos. Los testigos. Los testigos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero, una última pregunta, rapidito. ¿Usted recomienda a los venezolanos votar temprano? Votar temprano. Trasladarse a votar temprano para que quede tiempo suficiente para que ustedes puedan atender a los testigos. O sea, vote y después nos vamos para la casa y vamos a hacer unas arepitas, vamos a hacer un... Un, un, un... Una parrillita. Un papelón. La parrillita no es real para eso. Y luego, a las cuatro o cinco de la tarde, regrese al centro electoral. ¿Te acuerdas que antes uno votaba tempranito, se iba para su casa, hacía la parrillita y esperaba que tú salieras por televisión y nos diera quién había ganado? Eso ya no es así. Aquí hay que irse para el centro electoral y ayudar a nuestros testigos y verificar el proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María. Estuvo con nosotros Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Recuerden seguirnos a través de Benevisión Play y esta noche en la emisión estelar de Noticias Benevisión. Participa el 28 de julio, expresa tu opinión, tu voto cuenta. Entrevista a Benevisión. En Democracia 2024. Gracias por permanecer con nosotros acá en Noticias Benevisión. Cuatro viviendas han resultado dañadas tras las fuertes lluvias en los pueblos del sur del estado Mérida. Y las familias están siendo atendidas por la Fuerza de Ayuda Humanitaria Murachí, según el informe aportado por Protección Civil en esta región. Los pueblos de Mucutuy, Chacantá y Canaguá han sido los más afectados en esta región. Tenemos chimpasos en lo que es la parroquia Mucutuy hacia Canaguá. Y tenemos crecida torrencial del río Mucuchachí. Igualmente, en el pueblo tenemos la crecida de la quebrada del rincón. Hemos despachado hacia la parroquia de Canaguá una máquina, un yumbo, que va a paliar la situación allí, que va a empezar a trabajar. Igualmente, estamos recuperando en este momento una maquinaria, un pileover, lo cual ya se adquirió los cauchos, que está parada por cauchos y ya va hacia el pueblo. Con estas dos máquinas, en un principio vamos a trabajar para solventar la situación. Mire, por la topografía de llegar a ese municipio, llevar unos yumbos de acá, de la entidad merideña, de la capital, nos va a llevar tres, cuatro días. Ya hay un yumbo que va subiendo, en este momento va subiendo por el páramo de Tuspa. Y empieza a trabajar mañana a primera hora. Refirió el funcionario que repararán maquinaria que se encontraba en el lugar, pero con falta de repuestos, para sumar cuatro vehículos que se destinan a la recuperación de las vías agrícolas. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Panamá registra una reducción en el número de migrantes que cruzan el Darien. Según las autoridades del país, este descenso se debe al cierre de varios pasos ilegales utilizados por los migrantes en su camino hacia Estados Unidos. El jefe de la Policía Fronteriza de Panamá, Jorge Gobea, informó que en lo que va del 2024 han cruzado el Darien desde Colombia, 212 mil personas, nueve menos que en el mismo laxo del año 2023. Gobea informó que han sido cercados más de 4.7 kilómetros en la frontera selvática, lo que incluye más de cinco pasos clandestinos utilizados por el crimen organizado para movilizar migrantes desde Colombia hacia Panamá. Sin embargo, cabe destacar que en años anteriores, la afluencia de migrantes también ha disminuido por estas mismas fechas debido a las malas condiciones climáticas propias del inicio de la temporada lluviosa. 7.592 personas han sido atendidas y han recibido 415 denuncias este año a través del programa El Ministerio Público Atiende Tu Denuncia en la Parroquia. Así lo informó Tarek Willansab, Fiscal General de la República. En la Plaza Bolivar de Caracas atendieron a los habitantes de la parroquia catedral. Los directores y fiscales en estas jornadas de calle visitan estaciones de policía, centros comerciales, escuelas, liceos, plazas y parques. Cuando sumamos todos los programas de atención más la atención directamente al público en el Ministerio, en las diversas sedes, en el Ministerio Público, la cifra ya alcanza a 1.268.694 personas. Esto de verdad merece un fuerte aplauso porque hay que verle la cara a esta cifra de estar cerca de la gente, cerca de la comunidad. Y el día de hoy es un día especial, es el Día del Niño y la Niña. Este domingo 21 de julio fue que se celebró, pero nosotros tomamos luego de la celebración una semana aniversario. Quiero recordar los programas que hemos desarrollado para atender al público, a la población infantil. El primero, obviamente, de mayor rango es pedofilia, es crimen para defender a nuestros niños de abusos sexuales, etc. Los funcionarios del Ministerio Público también participan en la campaña contra el acoso escolar. Además, tienen el programa La Droga Destruye a Tu Familia para prevenir el consumo y combatir el narcotráfico. Incluso, incluso, nosotros hemos desmantelado bandas que colocan, por ejemplo, brownies, brownies con marihuana, caramelos, chocolates. O sea, ya el tráfico de drogas ha llegado a un nivel tan nefasto que no solo es la hierba como tal, sino hacen productos para captar jóvenes y niños. Y nosotros hemos castigado severamente esto, que ha tenido el apoyo absoluto de la comunidad. Y, obviamente, el rechazo de los que quieren traficar la droga, los que se alían a los narcotraficantes, los que quieren colocar a Venezuela presuntamente en una lista de narcoestados cuando son ellos los narcoestados al legalizar la droga. Taregulianza, fiscal general de la República, dijo que a través del programa La Droga Destruye a Tu Familia toma la bandera de lucha contra el narcotráfico, que trata de ubicarse, sobre todo, en los alrededores de los liceos y colegios. Y es por esto que ya han dado charlas de orientación y de prevención a un total de 63.429 niños, niños, niñas y jóvenes para así prevenir el consumo de estupefacientes. Desde la Plaza Bolívar y Flores, Noticias Benevisión. Y, precisamente, la Plataforma Unitaria exigió a la Fiscalía General una investigación exhaustiva por la agresión en contra de 20 venezuelas y su equipo político, tras participar en actividades ciudadanas en el occidente del país. Diallo Pilleri, en representación de la coalición de partidos opositores, condenó el hecho y denunció que desde el inicio de la campaña electoral, 72 personas que han ejercido sus derechos políticos en estas actividades con el candidato unitario de Mundo González han sido detenidos. Exigimos al Ministerio Público que se haga una investigación seria, exhaustiva de este suceso tan grave y un pronunciamiento ante el pueblo venezolano, a la comunidad internacional. Les reiteramos que estamos firmes, junto a nuestro candidato presidencial Edmundo González, en hacer posible que el pueblo venezolano se exprese de manera libre y pacífica, con la fuerza del voto, el próximo 28 de julio. Ratificaron una vez más su compromiso con la ruta electoral. Si esto lo están haciendo para que abandonemos la ruta, están perdiendo el tiempo. Vamos a continuar en la ruta y vamos a ganar el 28 de julio. Vayao Pileri también ratificó que el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González continuará recorriendo el país en el marco de la campaña electoral, a la vez que nuevamente hizo un llamado al electorado venezolano a tener confianza en el bloque opositor y que el 28 de julio, según él, se logrará el cambio político en el país. En los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticias Penevisión. Mientras que el dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez, rechazó la violencia política en Venezuela y solicitó disminuir las acciones en contra de los diferentes partidos políticos de oposición que están en campaña. Velázquez insistió que esta denuncia debe ser registrada por los observadores internacionales que están en Venezuela. Los dos vehículos fueron inutilizados en el sitio donde pernoctaron la noche de ayer en Barquisimeto. Esto es algo grave, esto es algo muy grave, que tiene que conocerlo el mundo entero. Calificó de manera positiva el anuncio del gobierno de Brasil de enviar a Venezuela una misión de observación. Como positivo serán las misiones o son las misiones que ya están presentes en el país de manera oficial y todas aquellas que incluso por iniciativa propia, sin invitación especial o oficial de parte del CNE, puedan en este sentido hacerse presentes. El dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez, insistió que los ciudadanos venezolanos ya están decididos a participar el próximo 28 de julio en la elección presidencial y solicitó al oficialismo de no resultar favorecidos por el proceso electoral, respetar los resultados. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Y en noticias de interés internacional en lo que pasa en el mundo tenemos que autoridades de Francia investigan la posibilidad de que el incendio que consumió un edificio en la localidad de Niza y que dejó siete víctimas mortales haya sido provocado. Y es que cámaras de seguridad revelaron que tres sujetos encapuchados dejaron el edificio justo antes de que comenzaran las llamas. Autoridades detallaron que entre los fallecidos hay tres adultos que murieron en el apartamento, tres niños de 5, 7 y 10 años de edad y un adolescente de 17 años, este último, se tiró por la ventana del edificio, un intento desesperado por escapar de las llamas. Por otra parte, un hombre de 47 años que también saltó del apartamento está gravemente herido y otras dos personas fueron hospitalizadas a causa del incendio. Y hablando de tragedias, al menos dos personas murieron y unas 26 personas resultaron heridas al descarrilarse en un tren al norte de la India. Aún se desconocen las causas del siniestro. Sin embargo, algunos pasajeros afirmaron haber oído un estallido antes de que los vagones saliesen de la vía. Imágenes publicadas en redes sociales muestran varios vagones completamente volcados, mientras los operarios y el equipo de rescate acceden al interior del mismo para ver que nadie siga atrapado. El Ministerio de Ferrocarriles anunció una investigación de alto nivel en torno al incidente. Además, indicó que compensará con unos 12.000 dólares a las familias de los fallecidos, mientras que otorgará 3.000 dólares para los heridos graves y unos 600 dólares para los heridos leves. Y España afronta su primera ola de calor del verano con temperaturas diurnas muy cálidas por encima de los 40 grados y noches enfocantes que marcan hasta 20 a 24 grados. Temperaturas que, previsiblemente, se alarguen hasta el fin de semana, cuando la entrada de aire más frío rebaje el intenso calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se ha activado el nivel naranja de alerta ante el incremento de las temperaturas que afectarán a varias regiones españolas con termómetros que marquen entre los 37 y 40 grados. Y vamos a cambiar de tema internacional para acercarnos acá a nuestra frontera. Benevisión Media presentó a clientes y anunciantes en su tradicional postventa números y datos de los primeros seis meses del año que avalan el liderazgo informativo y de entretenimiento de Benevisión. La directiva de Benevisión Media resaltó que el evento, además de rendir cuentas a clientes y anunciantes, sirvió para presentar las propuestas de entretenimiento e información que se esperan para el segundo semestre de 2024. Lo importante de ver los resultados de audiencias que han alcanzado estos programas y estos contenidos que hemos puesto al aire. La industria recibe con muy buena cara el hecho de que Benevisión está liderando en las audiencias en televisión hoy en día. Queremos informarle que su inversión rindió frutos en la pantalla de Benevisión. Hicimos un rápido recuento de lo que fue el primer semestre en audiencias, en resultados y le hicimos una propuesta muy rápida de lo que tenemos para este segundo semestre que arranca a partir del 25 de este mes con el premio Juventud y allí vamos ofreciendo y cumpliendo nuestra oferta de programación. Por su parte, anunciantes que presenciaron las propuestas de Benevisión destacaron la importancia de que se sigan presentando datos que respalden las impresiones que están realizando. Es una buena noticia que la televisión nacional y los canales, digamos, venezolanos están teniendo un repunte muy importante, no solamente en sus propios espacios y en sus propias frecuencias, sino también dentro de la televisión paga. Eso lo aplaudo. Me da mucho placer que los inversionistas tengamos nuevamente unos niveles de audiencia importantes. Es muy importante saber dónde estar presentes y garantizar sobre todo el éxito para lo que queda del año y para el próximo año. Creo que juntos en las empresas venezolanas que tenemos aquí nos tenemos que apoyar. En esta postventa también se confirmó que Benevisión sigue siendo el canal de preferencia de los televidentes venezolanos y que el próximo domingo 11 de agosto se estrenará sarcástico. El novedoso tal shock, lo conocido por Daniel Sarkos. Y bien, vamos a cambiar de tema. La magistrada Cecilia Sosa manifestó que la Constitución de la República es un código de conducta que los ciudadanos venezolanos deben conocer y más en este momento histórico en vísperas de una elección presidencial. Sosa fue muy enfática al resaltar que la mitad de la Constitución de 1999 consagra derechos para toda persona, individualizando al ciudadano, dándole un valor especial al sufragio y a la elección de autoridades. Tiene derecho al sufragio, quiere decir que si yo lo uno al artículo que permite introducirme en los órganos del Estado para participar en la conducción de ese organismo, también tengo ese derecho previsto en la Constitución. Quiere decir que el sufragio genera en el ciudadano el derecho a conocer, a investigar, a estar informado de cuál es el proceso del sufragio, cuál es el proceso electoral. Ese proceso electoral, según la Constitución, me da un derecho a votar. Es como el acto a través del cual consolido ese derecho del sufragio. La jurista insiste que la garantía que da la Constitución a los ciudadanos en los procesos electorales está estipulada en el artículo 63, donde se resalta que las elecciones son libres, universales, directas y secretas. Es decir, las garantías que yo tengo de ese sufragio no me las da el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el órgano que genera estas garantías constitucionales. Quiere decir que la Constitución tiene dos paquetes normativos. Los derechos, garantías y deberes del ciudadano, de cada uno de nosotros, estemos en el país o fuera del país. Pero obviamente si estoy dentro del país, estoy sometido a la ejecución de esa Constitución. Y el otro paquete son los órganos, ¿para qué son los órganos del poder público? Para garantizar esos derechos. No son para más nada. Ellos garantizan derechos. No inventan regulaciones que vayan en contra de la Constitución, porque esta Constitución está por encima de cualquier norma que se diga. Entonces, el problema que hemos tenido con esta Constitución es que me la muestran, me la sacuden, sea azul o sea roja, da igual. En una próxima entrega conoceremos otros derechos y deberes que otorga la Constitución y cuáles son los fundamentos de la Carta Magna Venezolana. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información. Continuamos con más en Noticias Benevisión. Hoy en Estrenos y Estrellas, nuestra compañera Nieves Soteldo conversó con un invitado muy especial que regresa a la televisión venezolana. Por supuesto, se trata de Daniel Sarkos. Veamos todos los detalles de su nuevo programa. Venezuela y hoy en Estrenos y Estrellas tengo el gusto, el placer y el honor de conversar con un animador muy querido por toda Venezuela y para mí, uno de mis favoritos, Daniel Sarkos. Bienvenido. Gracias, mi amor. Espero que no le digas lo mismo a todos. No lo hago. Ah, ok, perfecto. Tú sabes lo que te dije cuando fuiste a Sábado, así que tú sabes que eres mi favorito. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, pero yo creo que no tan bien como tú, que ya Sarkástico está en etapa de postproducción, digamos. ¿Puede ser? Sí, ya estamos casi listos. Ya tenemos gran parte del trabajo adelantado, la postproducción, la edición del programa para que puedan disfrutarlo a través de Benevisión y a través de B-Plus en todo el mundo y Benevisión a través de Señal Abierta aquí en Venezuela. Contentísimo estar acá, sentir este ambiente que tenía tantos años, que no disfrutaba. Estar en esta sala de preventa, estar con los publicistas, con los clientes y con todo el equipo de Benevisión es realmente emocionante para mí. Y además, qué bendición que, Daniel, Sarcos y el programa El Juego de Palabras te quedó genial, Sarcástico. ¿Por qué tú dices que hay que llevar la vida con sarcasmo? Claro, porque en Sarcástico, lejos de lo que por lo general se acostumbra en los programas, que siempre tienes que dar un veredicto y tienes que dar un consejo y tienes que decir, no, 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 aquí nunca sabemos de lo que estamos hablando, opinamos sin pensar, le damos la razón a quien no la tiene y las cosas nunca se dicen como son. Entonces, más o menos ese es el perfil del programa y cuando estábamos pensando, bueno, pero digo, vamos a ponerle el mismo nombre de mi show de presentaciones personales. Y así nació Sarcástico TV. Y además de eso, los invitados, porque pudimos ver en una presentación en nuestra sala de preventa muchísimos invitados que, caras muy reconocibles por la televisión internacional. ¿Cómo fue la búsqueda de ellos y la receptividad que tuvieron ellos de conversar contigo en este nuevo proyecto? La mayoría son mis grandes amigos, entonces he trabajado con muchos de ellos, tengo una gran amistad con muchos de ellos y entonces cuando llamé a don Francisco no dudó, tuvo que hacer un alto en sus grabaciones, estaba haciendo el asunto de la Teletón, que lo tiene a él súper ocupado, Adamari, López, trabajamos ocho años juntos en las mañanas de Telemundo. Vía a tu esposa, vía a Marco. Marco, Nando, George Harris, o sea, todos somos un grupo de amigos artistas que no importa la nacionalidad, hacemos vida y nos apoyamos los unos a los otros. Así que una vez que decidí hacerlo, hicimos la llamada, fue prácticamente automática la respuesta. 11 de agosto, regresa Daniel Sarcos a la televisión venezolana, domingo 11 de agosto. ¿Cómo está ese corazón y qué te ha dicho el público en Venezuela como tal, de que ya este proyecto se va a poder disfrutar a través de la señal de Venevisión? Era una promesa y la cumplimos. Yo hice esa promesa en el Festival de la Orquídea el año pasado, donde estábamos juntos en el escenario y le pregunté al público, ¿y qué tal si volvemos a hacer televisión aquí y la gente de manera, a un solo coro, pues al unísono respondió que sí y después lo ofrecimos en la preventa de noviembre, que también coincidimos allá. Y aquí estoy cumpliendo con mi palabra, con la palabra del grupo de Cisnero Media, de Venevisión, de Venevisión Play, y por cuestiones, fíjate, por cuestiones de Cábala, cuando estaba preparando la maleta para venir, como la camisa era de yuntas que escogí. Mira, mira esta reliquia y esta maravilla que tengo aquí. Gustavo, mira lo que tengo puesto hoy. No, no, chico, aquí abajo. Mira, es una yuntas de plata que fueron un obsequio de la organización Cisneros, es la colmena del grupo Cisnero. Mira qué belleza, yo como por cábala me lo voy a poner y mira qué bonito el resultado. Y que Venevisión ha sido un amuleto para ti y ahora tú eres un amuleto para nosotros y es una gran bendición, Daniel, tenerte con nosotros de vuelta. Para mí un gusto recibirte en Noticias Venevisión. Siempre muy pendientes toda Venezuela porque Sarcástico llega el 11 de agosto y usted no se lo puede perder con Daniel Sarcos y muchísimos invitados porque la vida hay que tomársela con sarcasmo. Así finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy con Daniel y ustedes continúen con más de Noticias Venevisión. Sin duda una bendición tenerlo de regreso a casa. Muchísimas gracias, nieve. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión, otro nivel de la información, donde dejamos en narrar noticias para comenzar a vivirlas. Recordamos que en un clima de paz y conciliación, este 28 de julio, decidiremos el futuro de Venezuela. La decisión es tuya, es de todos. Tu voto cuenta y es secreto. Feliz noche. Noticias Venevisión